Ese chisme es tuyo, el calvo rosado, tuyo, tuyo, el calvo rosado, ese chisme es tuyo, el calvo rosado, tuyo, nada más, el calvo rosado de abajo, cuenta Miguel, pues Snoopy ya se siente más que sus compañeros, por eso no le habla a ellos, claro, vamos a verlo, Estaban en una grabación de pura gente bien y él estaba en su mundo, no quiere hablar con sus compañeros porque dice que ya es más que los demás, el ladrillo, el ladrillo, ya no les quiere hablar, dice que son muy poco, que él ya es el estrella de todos los programas donde se presenta, Pues no se equivoca, ¿a poco? Él es muy talentoso, o sea, él es muy talentoso, es la estrella del programa, a ver, ese día yo estaba llevando la batuta en PGB y tal cual estaba haciendo Snoopy, lo mismo que hacemos todos aquí, estar en el teléfono, eso no quiere decir que alguien sea mejor, no lo quieras defender, el tipo es participativo, es responsable, Que siempre lo defiendes, y es trabajador, ¿por qué lo defiendes? Yo opino que es un extraordinario candidato al ladrillo, si tú eres buen periodista, te vas a dar cuenta que aquí en cada corte comercial todos agarran su teléfono, No, no todos, no todos, yo lo tengo guardado en mi máquina, todos están así, yo estoy atento a las órdenes del productor y de la pauta, Miren, 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 si quito todos los cojines del sillón están todos los celulares detrás ahí, para que nos vean... Vamos a quitarlo, y no, taquitos, no vayan a quitarlo, quítelo, ahí están todos, mira, aquí están, uno, dos, tres, uno, dos, tres, mira, están, están, hasta los lentes de sol de Miguel Díaz, ¡Aquí hay otro! Están tus dentes de sol. ¡Ay, ya te habías tardado! ¿Te gustan rotas? Y les voy a decir, con este teléfono, con este iPhone que ya es una reliquia, graban los chismes. ¿De quién es ese? ¿Qué te hicieron aquí? Miguel, extorta la producción un aparato nuevo, por favor. Así es. Por favor, Goyo, déjame otro iPhone. Pregunta, mi bebito. ¿Cuál es? Pero vamos a ver, ¿A quién le corresponde Ladrillo de Oro? ¡Pregunta! 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 ¿A quién le corresponde Ladrillo de Oro? ¡No! ¡Pregunta! ¡No! ¡Qué famoso! ¡Léle! ¿Qué dice? ¡A ver, silencio! ¡Léle! ¡Léle! ¡Silencio! ¡Espérame! ¡Léle! ¡Qué famosa conductora de Multimedios! ¡Léle! ¡Pregunta! ¡Oh! ¡No te has visto! ¡Léle! ¡No te has visto! ¡Ahí está! ¡Ahí está el súper! ¡No te has visto! ¡Léle! ¡Léle! ¿Pero a quién le corresponde? Una tormenta de arena.